Yey, ¿qué pasa locos y locas? Aquí, Yoyito, y bienvenidos al episodio 5 de Sniper Elite 1. Vale, ¿os acordáis que en el anterior episodio habíamos cambiado completamente de zona? Estábamos en un nuevo capítulo, por así decirlo, del juego que es captura a la gente, contacto perdido. Vale, y nuestros objetivos aquí son, captura la posición estratégica al oeste de ese ban y aprovecha la situación para eliminar más rápidamente unidades del NKVD de los alrededores. Y Objetivo 2. Quédate en la posición estratégica y elimina unidades del NKVD que lleguen a la zona. Si no te ocupas de ellas, se convertirán en un obstáculo infranqueable para el equipo de la RA encargado de alcanzar el teatro. Ok, tenemos que subirnos a un sitio, que creo que es este puente que justo tenemos al lado. E irán llegando refuerzos que tenemos que eliminar. Vale, yo lo que recuerdo, porque aún recuerdo cosillas, es que aquí dentro... Vale, no se han visto. Aquí dentro tenemos esto. Que nos va a dar... ¿Algo de curas? ¿Puede ser? Debes volver a la zona de la S-BAN y protegerlas y ahora volvemos. Vale, estupendo, un botiquín. Esto lo necesitamos, eh. Vale, llegan enemigos, cuidado. Vale, nada grave de momento. ¿Es aquí? Sí, está aquí. Vamos a subir. Mucho ojo, eh, que nos pueden estar esperando arriba. ¿No? ¿Alguien arriba? Sí, ahí hay un enemigo. Hay dos. Este está empanedísimo. Y este es un francotirador, ¿no? Exacto. Al pozo. Vamos a colocar aquí una trampa, porque nos van a subir enemigos. Darlo por hecho, pero vamos. Muchísimos. Y si por algún motivo, pues... Se nos va la olla y dejamos pasar alguno, pues por lo menos... Esta trampa nos va a conseguir unos segundos para que reaccionemos. O por lo menos nos van a decir... Oye, que te está subiendo gente. Vale, hay otro francotirador y creo que está... Encima de ese puente, ¿puede ser? Exacto. Ahí te he visto. Vale, más para arriba. ¿Tiro más largo? ¿En serio? No puede ser, ¿no? Ah, vale, de este capítulo, ¿eh? Al igual. De esta nueva zona. Vale, objetivo dos. Tal, quédate en esta posición y elimina unidades. ¡Oh, Dios! ¿Habéis visto todo lo que viene por ahí? ¿Uno fuera? ¿Veis a alguien más? Había el más, ¿eh? O han... O han pasado. Es que no lo he visto. A ver, aquí tenemos la escalera, pero... Vale, ahí están. Agáchate. ¿Están cubiertos? Sí. Están más o menos escondidos. Hostia, se la llevan en la oreja. Se ha quedado... Sordo de la hostia. Hay otro más, si no lo veo. Vale, este sí está avanzando, ¿eh? Mucho ojo. Vale, está aquí abajo cubriéndose. Lo que no quiero es asomarme mucho y que me puedan dar otros. ¿Qué puede ser, eh? ¿Dónde estás? Ah, vale, estás en el mismo sitio. Vale, otro menos. Otro francotirador. No te veo, ¿eh? Se escucha... ¿Qué se escucha? Se escucha un vehículo. Pero... No lo veo. Ah, que tenemos enemigos aquí también. No está limpio esto, ¿en serio? Bueno, aquí arriba sí, pero creo que es por aquí abajo, ¿no? Hostia, menudo bug. Ojo que vienen, ¿eh? Oh, qué pena. No tenemos acceso... No tenemos acceso al... Al depósito de ese camión. O sea... El ángulo no daba. Van a subir, ¿eh? Vale, este traía una DP-28. Nah, nos vamos a quedar con esta de momento. ¿Alguien más? Como no tiene mucha precisión este tipo de armas desde lejos, lo que cunde es, pues, darle toquecitos. Este era un general. Y me pregunto si... Era el último. ¡Eh, te he visto! Ah, no. Era una madera. ¿Y dónde está el francotirador este? ¿Está ahí arriba? Seguramente, ¿no? Ah, no. Ahí hay uno. ¿Me lo llevan los dos? Estupendo. ¡Ah, no ha muerto! Fuck. No me hagas esto. Vale. Lo que me temía. Que me pillen de otro lado. No hay prisa. Hostia, se ha ido corriendo, ¿no? Ha desaparecido del mapa. ¿Sabéis qué? Me voy a volver a subir arriba y voy a colocar otra trampa, ¿eh? O sea, no me cunde estar ahí abajo. Ni me cubro. Me pueden venir. Me pueden sorprender. Venga, trampita por aquí. Ya para algo las tenemos. Y aquí seguimos. Vale, ¿los veis? Vale, ahí arriba uno. Oye, son rapidísimos, ¿eh? Vale, está subiendo uno. Vamos a ver cómo explota. Se estaba cubriendo para asomarse. Qué grande. No voy a colocar esta vez otra porque... Los podemos escuchar. ¿Dónde estás? Ahí estás. Tenemos uno debajo también, ¿eh? Lo veo. Hola. ¿Qué haces? Va empastillado este loco, ¿eh? O sea, mira cómo se mueve rápido. Madre mía. ¿Y es un troll o yo qué sé? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha ido corriendo desde aquí desde que no se ha visto y no ha parado. A ver qué hace. Entiendo que hemos cumplido objetivos. No, vale. Desgraciadamente, 46 Wessler Strays ha sido invadido por una unidad del NKVD. A pesar del riesgo que supone, debes enfrentarte a ellos y conseguir el alijo de armas. Ya que podía contener pistas esenciales sobre el paradero del correo desaparecido. Trata de contactar con el correo desaparecido en su última posición conocida ya que podría tener información sobre el plan de huida de la gente. Ok. Antes de bajar me gustaría asegurarme de que todo esto está limpio, pero lo veo un poco complicado. Vale, munición por aquí estupendo. Ahí hay otro que lo acabo de ver. ¿Eso es el francotirador? A ver, asoma. Asoma, asoma. Vamos. Eh. ¿He escuchado por aquí movimiento? ¿Hola? ¿Qué le pasa a este francotirador? Espérate, si es que voy a poner él a pata y todo. No. Me he caído, tío. Esto es lo que pasa cuando tienes prisas. Se ha ido por aquí, ¿no? Madre mía. Tanque, 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 tanque. Fuck, 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 fuck. Cuidado, eh. Enemigos. Muerto. 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 Vale, no hay prisa, eh. Eh. Se acerca alguien más. ¿Lo escucháis? No sé si es por aquí o por dónde. Vale, ahí hay uno. Lo veo. No huyas, no huyas. No huyas. Me pregunto si... Eso es. Si hay alguien ahí arriba, ahí se... Vale. 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 ¿Muertos? ¿Alguien por detrás? No. No vamos a ir aún por ahí porque nos hemos dejado a cosillas. Hay que mirar bien. Tenemos pocas balas. Dos cargadores, ni eso. Y hemos matado por aquí unos cuantos. Sí. Los suyos sería lutearlos. Me parece que estos de aquí. Exacto. No se pueden lutear porque están fuera del mapa, pero estos de aquí sí. Bueno, un cargador entero estupendo. Dime que tienes un vendaje, por lo menos. Bueno, a ver. Cuatro trampas. No está mal. No es lo que yo quería, pero... Me sirve. Dos granadas. Debería utilizar más las granadas. Eso sí es cierto. No he utilizado aún ni una, creo. Juraría. Al igual sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Vale. Y tenemos por ahí un tanque que no lo veo yo. Que antes casi nos revienta la cabeza. ¿Será esa? Es que no sé muy bien dónde estaba. Munición por aquí. Cositas. Vale. Ahora sí, vayamos por aquí. Eh, este se puede lutear. Vale, mucho ojo. No sé qué demonios es. Esos son como las chapitas. Las chapitas de los enemigos. Pero no sé por qué las luteas. Chapitas de identificación. Ya sabéis. No sé, para más puntuación. Me imagino. O algo así. Vale, un enemigo ahí. No lo veo. Dios. Tío, ¿cómo haces tanto daño? Es algo que no me explico. O sea, ¿habéis visto? Lo que he tardado en cubrirme. Nada. Ahí te he visto. Ahí te desangres, huevón. Vale. No me gustaría utilizar un botiquín. Pero si apuramos más, nos pueden matar. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Vale, está aquí al lado. Estupendo. ¿Cuántas balas tendría? Hay alguien dentro. Vale. 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 Sería un buen momento para tirar una granada, pero... ¿Y si hay explosivos dentro que yo me pueda llevar? Se echarían a perder. Vale. Vale, tenemos ahí un botiquín. Estupendo. Mira, un vendaje. Ya está. Arreglado. Y me llevo esto también. Otro botiquín. Estupendo. Un cuerpo, una caja de abajo. Y un alijo de munición. Con un bazooka que, vamos, voy a estar encantado de utilizarlo. De reventar los tanques. Ahí, ahí. Cogértelo todo. No dejes nada. Y más cables, eh. O sea, brutal. Vale, a ver. Tenemos cuatro botiquines. También me gustan. Bastante TNT, TC. Está llegando enemigos. Vale, tenemos tres balas, eh. Tampoco hay que malgastarlas. No sé dónde están, pero... Vale, ahí los veo. Espero que no me lancen aquí una granada, porque estaré jodido. ¡Baja, baja! ¡Baja! Y aquí os espero. Vale, ahí viene él. Lo veo. ¿Era un camión y solo cuatro? No sé yo, eh. Bueno, aquí estoy más o menos protegido. Hay una radio, pero... No sé si tengo otro botiquín. Madre mía. ¿Alguien más por aquí, no? No. No aparece. Me pongo ahora a lootear y me revientan. Vale, este es el de la MG. Nada, nada. Vale, otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No te he visto? Ahí te he visto. No era listo ni nada este. Se esperaba que nos pusiésemos a lootear para pegarnos el tiro en toda la cabeza. Ojo que los francotiradores te pueden reventar de un tiro, mitad de la vida, si te dan bien. Vale, tenemos aquí un coche, que es el coche que han utilizado para venir. Vale, ¿y cuál es nuestro siguiente objetivo? Vale, tenemos que contactar con el correo. Hay alguien por aquí. ¿Otro? No. ¿Ese es el tanque? No lo veo. Yo creo que es un buen momento para guardar. No vaya a ser que nos la líe el tanque. Y creo que para pasar a esa zona tenemos que acabar con él. Al igual podemos escabullirnos, tal, pero complicado. ¿Ya sabéis cómo son los tanques? ¿Qué haces ahí, tío? Sabía que había uno más. Bueno, cinco botiquines. Además, cinco creo que es el máximo, no pasa nada. Tenemos aquí unas escaleras que suben al otro puente, donde hemos eliminado unos cuantos enemigos. ¿Y dónde estaba el francotirador este que iba loquísimo? Pues es aquí. Vale, ¿dónde está el tanque? El tanque está ahí abajo. Oh, dime que sí, por favor. Mira, ¿qué haces? Ponte de pie. Ahora. Vamos. No te giras, no te giras. ¿Dónde ha ido el tenete? Ahí. Más o menos. Tanque inutilizado, estupendo. Vale, vamos a lutear a este y juraría que aquí no hemos matado a nadie más. Más chapitas. ¿Lo veis? Está ahí. No me lo explico. Me vais a tener de aquí hasta que termine el juego quejándome del daño de esa arma. Es que es brutal. No, no, no me va a curar. No tengo vendajes. Hay otra más por aquí, ¿eh? No lo veo, pero... Está aquí. ¿Cuántas balas tenemos nosotros? 100. Es que al final me lo voy a coger yo también. Aunque no tengamos tantas balas, simplemente por el daño que hace. Y para hacerles frente, ¿sabéis? Aunque, bueno, el problema no es el combate ametralladora contra ametralladora. El problema es que ellos con una ametralladora te apuntan desde Pekín y te revientan. Habéis visto en el castillo, ¿no? O sea... Desde ahí arriba... Utilizaban la ametralladora como si fuese un francotirador. ¿Qué cojones te acaba de pasar ahí? ¿Qué cojones te acaba de pasar ahí? ¿Qué cojones te acaba de pasar ahí? Es aquí. ¿Qué cojones te acaba de pasar ahí? El correo se ha desplazado al norte. No debe tardarse mucho en llegar allí. Ok. Eh, ¿pasos? ¿What? ¿Qué gente aquí dentro o qué? Ok. ¿Alguien más? Vale, nuevo objetivo. Dirígete al punto de encuentro alternativo, como se indica en la nota de contacto. Me pregunto si hay refuerzos enemigos. Me imagino que sí. No puede ser tan fácil como irnos y ya está. Lo que no sé yo es por dónde. Ahí los veo. Mal, 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 mal. Cúbrete. No los veo. Los han cubierto... Vale, ahí veo a uno. He escuchado al otro por aquí cercano, ¿no? Vale. Mal momento para recargar, amigo. Has sido la peor decisión que has tomado. ¿Y el otro? El otro tiene que estar o detrás del puente, del pilar, o detrás de aquellas maderas. Ahí está. Dios, estaba tan oculto que ni lo he visto, ¿sabes? Vale. Vale. ¿Alguien más? De momento no. 71 balas. A ver cuánto tenemos de esta hora. Tenemos más balas. Voy a quedarme con esto. Estás ahí, ¿no? Ok. Dame un segundo. Voy a darte toda la vuelta. Mamón. Me pregunto si me vas a escuchar. No, pero aquí tienes a un amigo que me está esperando. No sé si eras tú o era un amigo, pero... Casi me mata. Vale. No, no veo otro por ahí. Entonces entiendo que eras tú. Vale. Vale, y es por aquí. Por ese callejón. Izquierda y luego derecha. Por aquí. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. Lo tengo al lado, ¿eh? No, no, no. No te asomes. Por lo que más quieras, que sois un montón. Dios. Están aquí, ¿eh? Están aquí, ¿eh? O sea... ¿Me has visto? No, no. ¿Cómo hacemos esto? Salgo disparando, intento... Lo que quería hacer era colar una granada, pero... Ya complicado. Vale, vienen ya. Otro fuera. Lo que no me gusta... Que me vengan por detrás. ¿Otro? Otro. ¿Cómo? ¿Cómo ha sucedido esto, tío? Ya entiendo por qué te dan tantos botiquines. ¿Y el otro dónde está? ¿Qué? Dime que están todos, por favor. Y dame, no sé... Unas vendas, tío. Con unas vendas me conformo. Gracias. No, no, no. Siempre acabo tirando el arma. No hay nada aquí. Vale, pues toca... Toca salir de la zona. Creo. Al igual queda algún enemigo rezagado por ahí, pero vamos a pasar completamente. Vale, pues... Zona completada. Locos. Lo hemos pasado un poco mal, ¿eh? Si es que con la tontería creo que hemos gastado incluso, yo qué sé... Tres botiquines... Y un par de vendajes. ¡Tinjajajaj! ¡Tinjajaj!